Bueno, pues el México, el futuro que yo veo es con menos inseguridad, un país capaz de desarrollarse económicamente y de hacerle frente a otras potencias económicas primarrollistas y bueno y que seamos capaces de todos tener el mismo nivel económico para subsistir, quitar un poco lo que es la marginación.